El hecho se presentó la noche del miércoles en una finca del sector de Landia, donde una persona atacó a su progenitor propinándole una puñalada. El artecado se había presentado porque el afectado no accedió a darle dinero a su hijo, quien cegado por la intolerancia procedió de forma violenta. A su vez se reporta de parte de las autoridades la persecución. Los delincuentes se encuentran libres en estos momentos, puesto que las víctimas prefirieron no interponer la denuncia, así lo aseguran las autoridades. Desgraciadamente la gente que hurtaron anoche no colocó el denuncio, al parecer esta gente era conocida de los ladrones, entonces no quisieron colocar el denuncio. Se les pide a toda la ciudadanía, señores, estamos en cuarentena. La gente que está saliendo de bien están saliendo solamente a comprar víveres, a poder superar estas necesidades de su familia. Y desgraciadamente todos los incautos están de pronto saliendo a las calles, de pronto a dar una vuelta a no cumplir el decreto y ahí vienen los ladrones, nos están hurtando a la gente y pues no estamos colocando el denuncio respectivo para poder poner en la cárcel a estos sujetos. Por eso se insiste una vez más en que la ciudadanía denuncie estas acciones delincuenciales.